Hola, muy buenas a todos, soy Dimper y hoy estamos aquí porque tengo nuevas cartas que traeros para la nueva expansión que está por venir ya dentro de nada Pero antes de nada estaréis viendo esto de aquí que está dentro del juego, tanto en móviles como en la plataforma de Steam En la cual va a haber un evento de mega sorteo de cuádruple de rupias, así como lo han nombrado Básicamente este sorteo pasa periódicamente, todos los años lo tenemos a final de año En el cual por jugar partidas privadas con gente, una diferente cada día, pues entonces tendrás una entrada al sorteo de rupias Hay sorteos bastante chulos, incluso alguno puede llegar a tener rupias suficientes para comprarte todas las cartas hasta el final del juego prácticamente Creo que era medio millón de rupias, ya veis que yo tengo ahora mismo 8500 y eso ya son 85 sobres asegurados Así que pensar en la importancia que tendría tener un trofeo tan grande, que no todo el mundo tendrá eso, porque ese es el premio gordo Pero aún así todos los diferentes eventos que haya, bueno los diferentes premios tienen una cantidad bastante decente El más pequeño creo que era de 50 rupias y eso ya es medio sobre, así que como mínimo aquí tenéis 4 sobres asegurados Pero habréis notado que aunque pone aquí la fecha esta de que a partir del día 24 hasta el día 7 Aunque vosotros estéis jugando partidas privadas, no se están contando Y eso es porque esta parte de aquí se activa el día 28 Así que no os preocupéis por ello, porque mientras tanto si que podéis ir desbloqueando esto Por ejemplo yo ya tenéis blocado este de aquí, que es antes de que termine el periodo este Pues terminaros el nuevo capítulo de la historia, que es el que cierra todo el círculo de los vaqueros Estos raros que la verdad a mi no me atrajo mucho la historia, pero son rupias gratis Y alguna skin para una sobre y pues mira una entrada más para este sorteo Así que aprovechar y aquí tenéis una fuente de rupias extra que no está nada mal Si no sabéis o no lo localizáis donde puede estar esto, pues está aquí Entráis a vuestro inicio de la partida Veis aquí un arco de caracha, pero no es culpa mía Es porque la última batalla de la campaña hay que vencerla con forestal Así que he jugado el mazo que tenía que es delimitado Lo siento, me arrepiento mucho haber jugado esta clase Pero aquí lo podéis ver, tenéis aquí junto al pase de batalla está el mega sorteo En móviles, no sé cómo está ahora mismo porque no lo he abierto en el móvil todavía Porque hay que descargar datos y en móvil está un poco también reventado Pero si no estuviera aquí, siempre está en el banner rotativo este Así que no os preocupéis por ello, es fácil localizarlo Y ahora vamos con lo importante que es a lo que venimos Que es hablar de las nuevas cartas Hacemos un cambio de pantalla Y aquí tenemos cartas nuevas No tan nuevas porque algunas ya fueron presentadas días atrás Pero por fin a partir de ahí tengo un poquito de tiempo libre Así que vamos a ir de lleno con ellas antes de que se nos acumulen Vamos ahora con esta carta que es una carta neutral Como carta neutral, sabéis que normalmente deben tener un coste Por encima de lo que hacen para abarcar todos los mazos sin romperlos Así que vamos a ver de qué trata Coste 2, 2 de ataque, 1 de defensa Y tiene de preludio, exiles a un combatiente enemigo con un punto de defensa Y ya está Vale, exiles a uno que tenga un punto de defensa Estás pagando a 2 por un 2-1 O sea, sus estadísticas no están bien completas Pero puedes exiliar a un combatiente enemigo Eso ya quita muchas capacidades de que el rival pueda aprovecharlos Sobre todo con la Ilga que fue nerfeada Que no creo yo que todo el mundo esté jugando a Ilga ahora mismo Después del nerfeo, fue un nerfeo muy duro Pero este tipo de cartas, pues mira Puedes exilar a ese tipo de combatientes O alguno que ya esté herido O alguno que tenga la desgracia de tener solo un punto de defensa En early puede incluso ayudaros Porque estás quitando en el turno anterior que jugó tu rival Y al exiliarlo le estás quitando 100% la posibilidad de sacarle partido a últimas voluntades Sombras, muertos en el cementerio, etc Ahora mismo, lo importante yo creo que sería la parte de la evolución Exiles una carta de tu mano Y agregas a tu mazo una copia de esta carta exiliada Y además robas dos cartas Yo creo que es de la parte más importante de la carta Porque te estás quitando algo que no necesitas ahora mismo Lo vuelves a introducir en el mazo para robarlo más adelante Esto es una carta neutral, muy importante Porque el anillo, que lo conocíamos, era una carta parecida Robabas solo una carta con ella Y te exiliabas una de la mano, la metías en el mazo y robabas otra De repuesto, era como hago un intercambio gastando una carta de mi mano Pues esto, estás quitándote una carta Que es la que exilias, quitándote esta Pero recuperas el volumen de mano Que son dos cartas en total Estás profundizando mucho en el mazo Quitándote algo que no necesitas Y preparándolo para más adelante Yo creo que la parte de la evolución es muy fuerte La parte de preludio, circunstancial, la verdad Pero puede estar interesante por la parte de la evolución Habrá que ver si me hace la pena gastar una evolución en una carta como esta Seguramente para mazos que tengan alguna cosa que ver con combo O cosas por el estilo O tengan bichos demasiado gordos y los tengan en la mano Y la curva de maná sea un valle O sea, mucho coste bajo, mucho coste alto y en el medio nada Pues este tipo de cartas puede ayudar a que esos mazos no se atranquen en ciertos momentos de la partida En ciertos turnos Puede estar muy muy bien Habrá que verlo con todo ya preparado Ahora vamos con Baseraga Baseraga, para los que habéis jugado a Granblue Fantasy mucho tiempo Este señor fue nerfeado en Granblue Fantasy ¿Por qué? Porque era inmortal Y ahora sabéis el por qué Viendo la carta que viene para Negromante Negromante, recordemos, tenía ya algunas combatientes que eran inmortales O sea, cuando morían volvían a entrar en el juego Pues Baseraga es uno de ellos Por coste 7 es un 4-7 Y este combatiente no puede ser elegido para recibir efectos enemigos Incluso es mejor que los otros Porque este no puede ser exiliado No puede ser exiliado desde una carta en la mano No puede ser matado con una carta en la mano Y, obviamente, tampoco puede recibir daño de hechizos con cartas que hagan target Tienen que ser o por áreas o por combate Vale, ¿qué es lo que pasa con este señor? Si lo logras matar Vuelve a aparecer Ultima voluntad Invocas otro Baseraga Que ni siquiera pierde habilidades Simplemente lo vuelves a invocar Otra vez Una fuente de sombras constante Es un 4-7 Vale que no tenga guardia Pero es un maldito 4-7 Quieras que no Daño va a hacer Y... Aún encima tiene buena protección Para poder sobrevivir a áreas 7 de culo No es fácil quitártelo de encima Cuidado con esta carta Porque, actualmente Cartas que lo pueden exiliar El dragón de coste 10 de dracónico Que exilia cartas X en la mesa Dependiendo de las veces que ha sido alimentado Ahora mismo esta carta Pues pinta bastante curioso, la verdad Y, sobre todo, con uno de los Eternals Que vamos a ver más adelante Vamos ahora con Una carta que ya la conocíamos Que es la carta del protagonista La legendaria Que no la expliqué del todo bien Porque la expliqué con la traducción que había hecho yo Y no era del todo correcta Así que os vamos a mostrarla una vez más Esta es la carta del protagonista Que posee tanto Jetta como Gran Y es un hechizo de coste 5 legendario Que además es neutral Por lo tanto todo el mundo lo va a tener disponible ¿Qué hace esta carta en sí mismo? Pues puedes escoger entre Gran o Jetta A no ser que tengas el arcano celestial 15 Entonces invocas a el combatente en sí mismo ¿Qué es lo que hacen cada uno de estos hechizos? Pues mira La resolución de Gran Es uno de los dos hechizos de elección Que tendríamos aquí Sería Inflige 5 puntos de daño A 2 combatentes al azar Por lo tanto Está muy bien el hecho de que Si solo hay un combatente Va a decir 2 fuentes de daño De 5 Y si no Pues lo puedes diversificar un poco El problema Es al azar Y eso siempre sabemos Que puede causar algunos problemas En caso de que el rival Juegue mucha mesa Pero bueno Siguen siendo 2 fuentes de daño Y agregas desde tu mazo A tu mano 2 combatentes al azar Esto es muy bueno Estás haciendo 2 fuentes de daño De 5 Y robando 2 cartas Que además sabes que son combatientes Esto en algunos mazos En los cuales tengas pocos combatientes Y está encentrada La mecánica A eso Pues es Avanzar muchísimo En el mazo Así que Muy interesante Una carta como esta Solo por este efecto Pero vamos a hablar ahora De lo que hace Jetta Jetta A diferencia del gran Normalmente siempre La representamos como Que es mucho más fuerte Que el gran Y Vamos a ver el porqué Inflige 10 puntos de daño A un combatiente enemigo Al azar Lo de que es al azar No me gusta mucho Pero Si tienes un gran enemigo delante Te puede ayudar Y Restauras un punto de evolución Y recuperas 2 pp Esto es la burrada De esta carta No solo te estás recuperando 2 pp Para jugar otra cosa Sino que te estás dando Un punto de evolución Y los puntos de evolución Sabemos todos Los que llevamos jugando bastante A Grand Blue Fantasy De que Es un recurso Muy importante Y sobre todo Con alguna carta Que Tratándose esto De De que tiene El La capacidad Del nexo O el nexo este raro Que se han inventado para ellos Que sería Arcano Celestial Pues Te acelera bastante El tema de los arcanos De todos los demás Y el arcano celestial Obviamente Que es el arcano 15 Vale Vamos ahora a ver Que es lo que hacía el combatiente Que aquí es donde lo expliqué No demasiado bien Pues es un 5-5 Que al evolucionar Se convierte en un 10-10 Pero no puede evolucionar Por Porque lo digas tú Tiene que evolucionar Por algún efecto Y ¿Cómo son estos efectos? Pues cada vez que este combatiente Ataca Activa Los siguientes efectos La próxima vez que este combatiente Reciba daño Dicho daño Se reduce a cero Por lo tanto Él Al atacar Se pone un escudo De que Inutiliza el daño Que reciba De la siguiente fuente de daño Solo la primera fuente de daño Por lo que si alguien Hace por impacto Un punto de daño Le haces algo de daño Ese escudo se iría Y entonces podría recibir daño Pero sigue siendo un 5-5 ¿Cómo podemos hacer De que este combatiente 100 club más poderoso? Pues con vínculo 20 Este combatiente Puede atacar Dos veces por turno Que esto es lo que yo expliqué Al revés Porque yo decía Que por 20 Bulls nava Y por 40 Ataca dos veces No Es bastante mejor Porque por vínculo 20 Es algo que se podría llegar A pensar en hacer Y lo hacía Podrías jugar alrededor De que te murieran 20 bichos O incluso el maquinista Pues con esto Es una opción más De algo de vínculo 20 Y hace de que pueda Pegar dos veces Por lo tanto Ya tienes dos fuentes de daño De 5 Que pueden ir donde tú quieras Preferiblemente a la cabeza Y ya si estás en la burrada De vínculo 40 Que esto sí Ya es un poquito Difícil de alcanzar Pues evolucionaría Y se convertiría En el 10-10 Que conocemos Que Dos fuentes de daño De 10 Pues está bastante curiosa Porque ya tiene asegurado Lo de pegar dos veces por turno Vamos ahora Con el siguiente Que esto ya es Algo más novedoso El demonio de la gula Combatiente vampírico Dorado Y por 4 Es un 2-8 Que al evolucionar Sigue siendo un 2-8 Eso es lo que implica Pues que el efecto de evolución Tiene que ser importante A ver El combatiente por sí mismo Es un muro No puede atacar Pero Cada vez que este Los Que los puntos de ataque O defensa De este combatiente Son aumentados Con un efecto Durante tu turno Destruye un combatiente Enemigo al azar Y restaura 3 defensa a tu líder Estamos ahora mismo En la época En la que se han incorporado Con los vaqueros Los vehículos Los vehículos Proporcionan estadísticas Al siguiente combatiente Que entre Así que Este se podría beneficiar Por ello Y eso Pues no está nada mal Pero ahí no acaba la cosa Porque este señor Solo puede hacer eso Una vez por turno En caso De que No tuvieras un vehículo Para activarla En ese mismo instante Al final del turno El gana 2 de ataque Si Avaricia Se ha activado Así que Es una cosita más Para Avaricia En caso de que Vampírico La quiera aprovechar Y es una fuente De estadísticas Extra a este Que A ver El de hecho De no poder atacar Pues Está ahí No sé La verdad No No le veo mucha importancia A ese mismo Y Eh Sinceramente No tengo ni idea De si se va a utilizar o no Cuesta bastante Pero Si le llegas a Activar la Avaricia Estarías matando Un bicho del rival Por turno Y eso Puede estar bastante curioso Quien sabe Y además Aquí está lo bueno Porque Si le evolucionas Si que puede atacar Y ahí es cuando Entrarían en efecto Todos los buffos Que le has estado dando Durante los turnos Y O directamente Pues lo puedes utilizar Para combatir Que no está mal Porque Seguiría teniendo Esas estadísticas Defensivas tan grandes Que le permiten Estar tantos turnos Y si le buffas Con alguna fuente De crecimiento A los combatientes Pues sigues matando A bichos Así que no está mal Vamos ahora Con lo siguiente Que sería Astarte Este combatiente Tiene una destrucción Bastante bonita Y es un combatiente Forestal Como no Pero Vamos a ver Ahora Porque tiene unos costes Vamos a ver Porque la clase Es peculiar Que tenga un combatiente Como este Es un 4x4 Con evolución completa Que tiene a guardia De preludio Si ya has jugado Dos o más cartas Durante este turno Por lo tanto Estaríamos entrando Más allá Del turno 4 Este combatiente Evoluciona Y al evolucionar Cada vez que este combatiente Ataca Restaura dos puntos De defensa A tu líder Y roba una carta Esto está bastante bien Porque Estamos hablando de que Si has jugado dos Cartas antes de ella Evoluciona gratis Al evolucionar gratis Puede pegar Ella tiene a guardia Por lo tanto Si sobrevive Te estaría protegiendo Y Te está curando Cuando ella ataca Aparte de robar una carta Que esto es muy muy importante Por lo tanto Es una carta muy completa Pero claro Vamos a ver Si Si cabe en un mazo Ahora mismo De De Forestar Que está muy fuerte El mazo de Loxas Actualmente Pero a ver Como evoluciona Con el tema De los cambios Que han habido Porque se van los arbolitos Y eso era una fuente Muy importante De amuletos Para Loxas Todo queda en el aire Y vamos a ver Si esta señorita Entra con fuerza O no A mi la verdad Me parece una carta Bastante curiosa Y de por si Es una carta muy buena Vamos a ver Si entra en el mazo Y en la clase Volvemos a los Eternals En este caso Nos vamos a Octo Octo es el Eternals De la Katana Que si ya me habéis oído Hablar antes de Narmaya Pues sabréis que Este señor Narmaya Ya muy posiblemente Acabe robándole el título De el mejor Spadachin de Katanas De todo el mundo De Gran Blue Fantasy ¿Qué es lo que hace este señor? Pues es un combatiente De Imperial Que Tiene La capacidad De ser Soldado Muy importante De que sea soldado Viendo lo que ha habido Anteriormente Porque te lo podrías robar Con Emilia También podría entrar En el mazo Solo con Un comandante Con el resto de soldados Etcétera Siendo un 7-6 Por 8 Es muy caro Si Es Malditamente caro Pero vamos a ver Que es lo que puede hacer Y lo que puede aportar Este combatiente evoluciona Si ataca Y destruye Un combatiente enemigo Durante tu turno Sin ser destruido En el impacto Obviamente Si no Si ha muerto No puede evolucionar Y ¿Qué es lo que tiene aquí? De Arcanos Arcano De Preludio 10 Recuerden Os cuesta 8 Por lo tanto No está demasiado lejos De lo que es el Preludio De Arcano Restas 5 El coste A todos los combatientes De clase Imperial En tu mano Esto es muy exagerado Teniendo en cuenta De que Podría tener otra copia De él Y que te costaría 3 A partir de ese aumento Y sería un 7-6 Por 3 Más todo lo que pueda haber Alrededor Que puede estar bastante curioso Pero si Tienes el Arcano Celestial 15 Estamos hablando de Imperial Imperial es el mazo Que más evoluciones tiene Ahora mismo Así que el Arcano Celestial Es una habilidad Que sí que podemos pensar en ella De una forma activa Restas 5 Que coste A todos los combatientes De clase Imperial De tu mazo Ok Todo lo que robaras Costaría menos 5 Y Hay pocos combatientes Que cuesten Más de 7 Para pensar en que Vayan a bajar Los PP Por turno Es una exageración Como he dicho Él tiene embestida Si evoluciona Si pega Mata a un bicho Y sobrevive Evoluciona Y que es lo que hace Al evolucionar Puede sacar 2 veces Por turno O sea Si ha sobrevivido Pues otra vez Que tiene para pegar Muy muy buena La carta Muy cara Muy muy exageradamente Cara Pero sus estadísticas Está muy bien Y como entre con Arcano O Arcano Celestial Puede ser muy doloroso El mazo Vamos a ver Vamos a ver El combatiente Pero pinta Pinta tocho Pinta bastante curioso Y vamos ahora Con la mascota De Granblue Fantasy Que es Virne Recordemos Cuando estuvimos En el anterior evento De Granblue Fantasy La carta dorada Neutral Era Liria Y Liria Era una carta Muy muy buena Porque te permitía robar Tenía un escudo Que la protegía Durante un turno Y Era muy muy curioso Porque Se pagaba Integramente Sobre todo Con el aumento ¿Qué es lo que hace Virne? Pues es un 1-1 Por coste 2 Que de preludio Te roba una carta Eso está muy bien O sea Estás pagando perfectamente Todo lo que te está cobrando Pero además Con aumento 6 Restauras 4pp Por lo tanto Estarías pagando 2 Y este combatiente Evoluciona En lugar de robar una carta A ver Que te quite la opción De robar una carta Pues No sé La importancia Que le puedas ver A que este bicho evolucione Porque no tiene Ninguna otra habilidad No sé A ver Está bien Porque en Erlit Te puede permitir Robar una carta Y en Más adelante De la partida Porque esto no sería Late Te permitiría Comenzando un turno Tener un bicho Que evoluciona En gratis En neutral Por coste 2 Son terrestres Que ya estaría evolucionando Acelerando todos Los arcanos Los nexos Etcétera Etcétera Que puedas tener En los diferentes mazos Al estar fuera de clase Ya que es neutral En sí No está mal Porque tener un bicho Que evoluciona gratis En neutral Que no te está cobrando demasiado Si lo tienes que esperar Un poquito más Pues Siempre es una cosa Muy muy buena Así que Yo creo que por las dos formas Se lo va a poder ver Lo que importa es Saber Si los mazos Lo van a necesitar Yo creo que es una carta Que Vamos a tener que echarle Un ojillo a ella Y es una carta dorada Neutral Que Lo bueno es que Si sale buena Y sale importante Pues va a ser Para todos los mazos Así que Una carta más Para obtener Vamos ahora con Otra carta dorada En este caso De dimensional Que se llama Fábrica gigante Esto es una carta Un poco más peculiar Por coste 10 Es un 6-6 Que evoluciona Completamente En un 8-8 Pero se puede jugar Como fragmento Al jugarlo como fragmento Fragmento 5 Hace De que Por 5 Tienes un amuleto En la mesa Que este amuleto Cada vez Que un combatiente Artefacto aliado Entra en juego Obtiene poder de vestida Restora un PP Y roba una carta ¿A qué os recuerda esto? Pues a un cierto amuleto Que existía antiguamente Que lo podías incluso Llegar a fabricar Con otro combatiente Más adelante Que cuando lo dejabas en mesa Te robaba unos X turnos Y cada vez que jugabas Un artefacto Ese artefacto Tenía en vestida Y te devolvía un PP ¿Vale? También había un hechizo Que si por 1 Tú lo tirabas Cada vez que jugabas Un artefacto Te devolvía un PP Y robabas una carta Pues pagando 5 De fragmento Que no es poco A partir de ese momento Tienes un amuleto Permanente En el cual Hace esos efectos Durante todos los turnos Puede estar muy bien Pero el coste 5 Es bastante elevado ¿Vale? Que lo puedas recuperar Muy rápidamente Si tu mazo Está centrado en artefactos Y tienes artefactos Para sacarle a partido Pero sigue siendo Bastante alto El fragmento Ya veis Es mucho coste Pero mucha recompensa Sobre todo Si el amuleto Permanece mesa Todo el rato ¿Qué es lo que hace El combatiente por sí mismo? Porque cuesta 10 Por algo De preludio Este combatiente Un combatiente aliado Al azar Obtiene Más X Más X Y el poder de asalto X Es igual al número De cartas de artefactos Diferentes Entre sí Destruidas Durante esta partida Pues como modestia Pero en versión Voy a bufar a un bicho Que hay en la mesa Con esa potencia Y le voy a proporcionar asalto Por lo tanto Hay muchos combatientes Que no tendrían Esa capacidad de pegar Porque O se han generado En el mismo turno O O demás Pero teniendo en cuenta Que podemos hacer El fragmento En turnos anteriores Jugar Artefactos Como un loco Dejarnos un artefacto Que cueste uno Y entonces Este turno haríamos Artefacto que cueste uno Nos devuelve un PP Seguiremos tendiendo Diez PP Y después Le metemos este bicho Si has tenido Mucha variedad Puede ser muy exagerado Lo que hagas Pensar en el artefacto Que es un 3-1 Con embestida de serie Que es el más fuerte En ofensividad De coste uno Entonces Con esto Si tienes variedad De cinco Pasaría a ser Un Ocho La defensa te da igual De ataque Asalto Y este bicho Seguiría siendo Un 6-6 O sea No está mal Pero está todo centrado Alrededor de la mecánica De haber jugado Previamente Fragmento Jugar un mazo Integramente Artefactos Y después Él Se puede dar el caso Lo conocemos Perfectamente De que aún ha habido Muchos mazos Artefactos Muy exitosos A lo largo del tiempo Habrá que ver Este señor Que Como entra Ahora mismo En dimensional Artefactos Si se juegan Este señor Va a ser importante De otra forma Pues no lo veo Vamos ahora Con otra carta De forestal Carta dorada Que es El coloso primordial Por coste 7 Un 4-6 Que tiene evolución completa De preludio Tu líder Tiene la habilidad De Recuperas dos pps Cada vez que juegas Una carta Durante tu turno Y agrega Dos A la cuenta De cartas Jugadas Durante este turno Solo una vez por turno Menos mal Este efecto Permanece activo Durante la partida Y no es acumulable Mucho coste Por un bicho Que No está mal Son 4-6 Que al evolucionarlo Te devuelve dos pps Con evolución completa Y cada vez que juegas algo Te devuelve dos pps Una vez por turno Por lo tanto Puedes hacer Lo juego en turno 7 Lo evoluciono Tengo dos pps de vuelta Juego algo Con esos dos pps Me devuelve otros dos pps Y juego algo Muy muy cara Para la clase Habrá que ver Si tiene importancia O no Las cosas tan caras En forestal O triunfan O se van a la papelera Inmediatamente Y No sé ahora mismo Cómo va a poder evolucionar Forestal Con los cambios Que van a haber Al perder La expansión Que se va Loxas Es un mazo Muy cerrado Ahora mismo Que si le quitas Alguna cosa Cómo va a pasar No sé cómo va a evolucionar El mazo Si van a desecharlo Y va a ir a otra Dirección totalmente distinta Ya no tenemos A las reino carachas Por ahí pululando No sé En forestal Se viene un pequeño terremoto A la hora de escoger Los mazos Y cómo van a evolucionar Así que No lo tengo Para nada claro Perdonadme Pero es que no sé Cómo va a ser Esta carta En esta clase Ya os digo O puede ser Muy buena O puede ser un desastre Que no se juegue Ni idea Vamos ahora Con una carta Dorada De Imperial Es un combatiente Soldado Otra vez Siguen intentando Potenciar ahí Metiendo soldados Importantes ¿Qué es lo que tiene Este señor? Pues tiene Asalto y golpe letal Pero cuesta 7 Y es un 2-7 ¿Qué es lo que Vamos a buscar en este señor? Cada vez que este Combatiente ataca Restaura XPP Donde X es igual A los puntos de ataque De este combatiente Ahí está El por qué Tiene tan poquísimo Ataque Porque está hecho Para poder Recuperar PP de otra forma Lo bueno Tiene asalto Pero Es exageradamente caro Como no Como no lo voy a acompañar Con otra cosa al lado Y pensar que Ya ha pegado Por lo tanto No puedes La cosa que vayas a jugar Después de él No puede ser algo Que lo bufe a él Porque él ya ha hecho Lo que tenía que hacer Pues no sé La verdad A ver Si le has dejado algún vehículo Y se monta en él Pues tendrías A un bicho Que es muchísimo culo Con golpe letal Y eso Al fin y al cabo Los de golpe letal Es lo importante en ellos Te ha costado 7 Pero Simplemente por pegar En el mismo turno En el que lo juegues Sin buffos Costaría 5 Y sería un 2-7 Con golpe letal Asalto Que te ha costado 5 Así pensando En números rápidos Si lo evolucionas Pues te habría costado 3 Si le metes algún buffo Incluso te puede salir gratis Claro está Lo encierras en turnos De 7 en adelante Pero Puede estar curioso O sea Gente que devuelva PP Siempre puede tener Mucha importancia Aun así Como fuente de victoria De partidas Muy muy caro Sobre todo en la clase En la que está Hay muchas cosas Que pueden matar Por mucho menos coste Bueno Lo dejamos ahí En posibilidades Sigue siendo un soldado Y pensar Es una carta de imperial Que hemos visto con Octo Que puede que este bicho Cueste menos 5 Si activamos el arcano O si lo tienes en la mano Con el arcano de 10 Lo podemos tener a este Por coste muy reducido Y recuperando muchos PP Puede ir todo en torno A esa mecánica Alrededor de Octo Del mazo del comandante Y muchos soldados Puede Puede salir un mazo Muy fuerte Así que No No le quites ojo De cartas como esta Vamos ahora Con El dios lobo Six El eternal Número 6 Que es uno de los eternal Más exageradamente poderosos En En Gran Blue Fantasy Por 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 muchísimo Es un combatiente Que va a venir A vampirico Y es Un coste 6 Que tiene 4 de ataque Y 2 de defensa Y una evolución completa Que tiene este señor Pues tiene En vestida Puede atacar 2 veces por turno Y Cada vez que este combatiente Ataca Obtiene poder de asalto Y la habilidad El próximo daño que reciba Se reducirá a 0 Vale Cada vez que este combatiente Ataca Por lo tanto Tiene que hacer La habilidad de atacar O sea Tiene que hacer Escoger a un enemigo Al cual atacarle Si lo estás jugando En el mismo turno En el que lo Si estás atacando En el mismo turno En el que lo has jugado Para hacer eso Tienes que escoger A un combatiente enemigo Porque aún no tienes asalto Hasta que atacas Eso que implica De que Puedes obtener La capacidad de Sobrevivir a ese combatiente Y después pegar a la cabeza Porque en el mismo momento En el que Estás atacando Estás obteniendo El próximo daño Que reciba este combatiente Se reducirá a 0 Por lo tanto Podría sobrevivir Al primer ataque Y después pegar a la cabeza Con 4 ataques Que es lo que tiene este señor ¿Veis que es muy complicada Esta mecánica? Pero Se puede dar Se puede dar el caso Siempre que haya combatientes Contra los que chocar ¿Y qué es lo que hacen Sus arcanos? Pues Un poco Muy loco Lo que hace este señor Porque el arcano El básico De 10 Invoca una copia del mismo Que obviamente Tendría las mismas habilidades Tendría embestida de serie Así que podría pegar En ese momento Y el arcano celestial 15 Invoca a 2 En lugar de a 1 Puede ser muy exagerado Lo que hará este señor A ver Arcano celestial En vampírico Lo veo un poco complicado Por como es la clase Llegar a verlo Pero arcano Si que puede ser Y el combatiente De por si No está nada mal O sea Vale que cuesta 6 Pero puede ser un bicho Con asanto Que ha limpiado un bicho antes Y eso No se suele ver Últimamente Recordemos Había una carta Que si estabas En 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 venganza Por coste 7 Era un 4 o 5 Que ahí tenía asalto Pero solo si estabas en venganza Y matabas a un bicho O un amuleto enemigo Con esto Pues tenés todo Por un coste Menos Siempre y cuando El bicho al que te has chocado No tiene golpe letal Ahí se te estropea Toda la mecánica No sé Me parece curioso Y la verdad Fuerte es Y no poco Vamos ahora con Otro combatiente En este caso De negromante Legendaria Por coste 10 1 de ataque 7 de defensa Wow Esas estadísticas Dicen Mucho miedo ¿Qué es lo que hace? Al final de tu turno Si hay 5 cartas aliadas En juego Y 15 o más sombras En tu cementerio Sabemos que no es difícil O tener 15 sombras Cambias el coste De esta carta A 0 Wow Le estás quitando 10 de coste a esta carta Le estás haciendo Una carta gratis Y es un 1-7 Sin pensar en otras habilidades Es un maldito 1-7 Que vamos a ver Que es lo que hace Como combatiente Este combatiente No puede evolucionar Usando puntos de evolución Vale Pero tiene golpe letal Y es un 1-7 Sabemos Ya no te hace falta Que lo repita de más veces Eso siempre es bueno Supremiencia en alguien Golpe letal Son muchas formas De matar gente Cuando este combatiente Entra en juego Utilizas negromancia 20 Este combatiente Evoluciona Y al evolucionar Se vuelve En un maldito 7-7 Que al final de tu turno Exilias todos los combatientes Y amuletos Enemigos Es una maldita exageración Es una maldita exageración Simplemente Obten 20 20 sombras Y este bicho Va a limpiar Toda la mesa del rival Amuletos incluidos Y eso A Credical No le va a gustar Nada Créedme No le va a gustar nada A mi clase preferida Combatientes como este Como O tengan suficientemente Rápido las sombras La gente Cuidado Cuidado Porque Lo único Es esto 5 cartas Aliadas en juego Se puede llegar a lograr Pero no suele ser Lo que Lo que solemos ver En negromancia actualmente Habrá que ver Si por ejemplo Con la chica de la pala Que al evolucionar Mete Robots Hasta llenar la mesa Si ella sobrevive Pues ya tendría las 5 cartas ¿Ah? Lo único que tienes que hacer Eso Al mismo tiempo Es que tener 15 sombras Y Normalmente haces una cosa Para tener las 15 sombras Así que Queda ahí en el aire Pero Puede estar muy muy fuerte Este bicho Dependerá todo Como siempre Vamos ahora Con otro combatiente Este es un Combatiente legendario De Dracónico Que Veis el coste Que es muy exagerado Correcto Es coste 17 Y es un 13-13 Que evolución completa De 15-15 Al final de tu turno Si tu capacidad de PP Es 10 Restas 10 Del costo De esta carta Así que Estaría muy bien En caso de que Al final del turno Lo tengas en la mano Y tengas 10 PP Máximos Porque Pasaría a ser Un coste 7 Pero Antes de pasar A lo que hace El combatiente Recordemos Que ahora En un mon dracónico Se puede jugar A la chica Que mete El amuleto del fénix ¿Qué hace el amuleto del fénix? Cuando te robas la carta Esa carta Ya reduce el coste A la mitad Así que De 17 Pasaríamos a Le estaríamos quitando 9 De coste O 8 Ahora mismo No me acuerdo Si era Lo más alto O lo más bajo Ya le estamos quitando Mucho Estaríamos Entre Coste 8 Y coste 9 Pues Después Al final del turno Es cuando se aplicaría Lo de restarle 10 Por lo que Podría costar 0 Siempre y cuando Tengamos al el fénix antes Y ahí entra El otro 8 Porque Podríamos llegar a Obtenerlo por coste 0 Siempre y cuando tengamos A la del fénix Y después lo robemos ¿Qué hace este señor De preludio? Pues todos los combatientes Enemigos Pierden Menos x Menos x Donde x es igual Al número de pps Restantes Aquí está el tema De que si cuesta 0 Todos los bichos Pierden 10 10 Si solo has jugado él Obviamente Si has jugado más cosas Pues perdería menos estadísticas Y si Recordar Si un bicho Tiene 0 de defensa Se muere Es destruido Automáticamente Aunque sea indestructible No puede existir En el juego Evolución Devuelve un combatiente O amuleto Aliado O enemigo A la mano Del jugador Correspondiente Esto es Por si acaso Hay algo en la mesa Del rival Que te molesta Después de todo esto O sabes Que no va a poder Morirse Con esta pérdida De estadísticas No está mal Y aparte Le estás devolviendo La carta A un tío Que ha gastado Bastante recursos En intentar En intentar Esa carta Meta en la mesa Y eso Estamos hablando De dracónico No de forestal Que hace esta carta También Pues de atajo En caso de que no tengamos Toda la mecánica Ya montada Pues por atajo Uno Robarías una carta E invocas Una megalorca Si tienes más puntos De evolución Restantes Que tu oponente Obviamente Si no puedes Evolucionar Aún no tienes puntos De evolución Y no se activaría esto Tiene demasiadas cosas buenas ¿Qué puedo decir? Tiene demasiadas cosas buenas Como lo juegas En un mazo Del fénix Y este combatiente Este así Pues Mecánica pura y dura Y recordad Que tenemos una carta Neutral Que te puede devolver Al mazo Una carta Que la he comentado En este vídeo Así que Si ya la tenías en la mano Jugas a la del fénix Te pone el amuleto Del fénix Y este dices Pues no lo quiero tan caro Véterlo en el mazo Y ya lo robaré Va todo Sobre la seda ¿Qué quieres que os diga? Bastante bien Para la chica Que tiene el fénix Y en contrapunto Pues vuelve Bahamut Oh Que alegría Carta neutral Legendaria Estadísticas burrísimas Pero No es el Bahamut Original Créenme No es tan fuerte Por coste 10 Perludio Inflige 12 puntos daño Dividos entre Todos los combatientes Aliados y enemigos Por lo tanto Como haya 3 o 4 Ya Se pierde Todo el daño Este Y Si has logrado Matar a todos los aliados Y enemigos Sin contarse A ti mismo Entonces Iría algo daño A la cabeza del rival O sea Es como una quimera Pero muy mal hecha Pero Tiene un atajo Y el atajo 5 Pues ahí podemos pensar En el mazo A mi como combatiente No me gusta Así que voy a ir directamente A lo que es el atajo Inflige 4 puntos daño A todos los combatientes Aliados Y enemigos Hasta el final del turno Tu líder Tiene la habilidad De que El daño Infligido Por tu líder Y Por tus combatientes Hechizos Amuletos Aliados Aumenta En 1 Infligiendo daño De efectos U ataques Esta es la mejor parte Lo malo Es Hacer 4 daño A todo lo tuyo También Lo que sobre iba Gana el buffo Y Si tienes Esquietos en la mano Pues ganan el buffo Si tienes Amuletos En la mesa Son los que más beneficiosos Van a ver Porque no pueden morir Por daño Pero estás gastando 5 de atajo Pérdicamente No sé No me No me atrae Demasiado este señor No me atrae Pero nada Nada en absoluto A lo mejor En el clerical Como tienen protecciones Pues sí que se le puede llegar a ver Si quieres limpiar Tu propia mesa También Se le puede llegar a ver Si estás jugando En algún mazo Que tenga daño periódico A la cabeza Como por ejemplo Clerical Ya he dicho antes Con Ra Ahí Ra ganaría Un turno extra de daño Porque es como si Fuera Como si fueras un turno Por encima Ya que Ra Pega por turnos Pues esto Esto sería Valdein Ya no contemos con él Porque se irá O sea Es una carta Que no me convence En absoluto La verdad Vamos con otra Y ya vamos a seguir cortando Dentro de poco Porque si no Esto se vuelve demasiado Y ya veis que la barriz Le queda bastante No os preocupéis Voy a intentar hacer vídeos Más frecuentemente Pero vamos a cerrar aquí Con Xenos Sagittarius Xenos Sagittarius Carta legendaria Para Forestal Los Xenos Los que jugáis en Gran Blue Fantasy Y sabéis que son Unos voces periódicos Elementales De cada uno de los elementos Que suelen Soltar buenas armas Vamos a ver Como lo han intentado Representar en este juego Coste 6 6 de ataque 4 de defensa Y evolución completa De preludio Todos los puntos De defensa De todos los combatientes Enemigos Pasan a ser uno Ok No está mal O sea Todos los bichotrones Pasarían a tener Uno de defensa Curioso Cada vez que este Combatiente ataca Inflige un punto de daño A todos los combatientes Enemigos Por lo tanto Si atacan En el mismo turno En el que entra Se has limpiado Toda la mesa Y el sigue teniendo Mucha Mucha potencia Y como hace el daño Al atacar Ni siquiera Tendría que chocar O sea Los mata Antes de chocar Es como un impacto Pero un polling mejor Si este combatiente Es devuelto A tu mano Inflige también Un punto de daño A todos los enemigos En caso de que no quiera Gastar un punto de evolución Para que pegue En el mismo turno En el que entre O sea En clase forestal Esto pinta bien Pero claro Estamos hablando De un coste muy elevado ¿Qué podemos hacer con él Por un coste más reducido? Por fragmentos Pues tiene Cuenta regresiva de uno Ese amuleto que genera Y Roba una carta Si este amuleto Es devuelto a tu mano O Es destruido O sea Vas a robarle una carta Si o si Si no Pues puedes robar varias Porque lo puedes jugar Devolvertelo Robas una carta Devolvertelo Lo vuelves a jugar Y ese es el turno Cuando se rompa Robas otra carta Está bien Está bien La verdad Es una carta Que pinta Pinta curiosa Sobre todo el tema De que puede limpiar Cualquier mesa Reduciéndoles la defensa Muchísimo Esto De cara a que se Juguara la esfinge O con el faraón Pues el faraón Si tiene más de un punto De defensa Vuelve a la vida Pues aquí Te lo estarías cargando Pero No sé Está muy bien Pero claro Estamos hablando de forestar Y es una clase que Como sabéis Yo no domino Así que Espero en los comentarios Vuestra opinión Sobre algunas de estas cartas Que Hayáis visto Que tiene más potencial Del que os he podido mostrar Ahora mismo Aún quedan Todas las plateadas Y las bronces Y sabéis que yo tengo Mucho cariño Por esas cartas Porque suelen ser las que Determinan muchas partes De cómo se juega Un meta Así que Espero vuestros comentarios Y Ya voy cortando Porque ya van 40 minutazos de vídeo Y tampoco Os quiero tener aquí Encerrados En este canal Eso sí Ver algún vídeo Por favor Y nada Os veo en el próximo vídeo Y Espero vuestros comentarios Tanto en Discord Que tenéis en la descripción El enlace Para poder acceder a Discord Como En Twitter Donde también me tenéis Ahí más o menos Casi siempre activo Hasta luego Hasta otra Y suerte con la lotería De Shadovers En caso de que La activen el día 28 Como han prometido Adiós